Hoy vengo a retirar una sentencia ya aprobada. Bueno, resaltar que se ha mejorado bastante el servicio que se está dando en el Tribunal Superior Electoral. También le damos gracias al personal muy eficiente, muy amable, en menos de dos meses. Y ya tenemos la sentencia en la mano para complacer a nuestro cliente. Muchísimas gracias y que sigan mejorando.